Sí, pues mira, te cuento uno, un piloto que iba en una avioneta y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una isla, el pobre, que iba corto de carburante, y entonces aterrizó y nada, y aparecieron los lugareños de una isla perdida, una tribu extraña, rara de por ahí, de perdida, que no conocía nada de la civilización ni nada, y lo vieron, se fueron pegos las lanzas, y yo dejarme, ¿cómo puede usted aterrizar aquí? No, hombre, es que el avión me ha hecho dos cosas, chunga, que no tenía gasolina, no, hombre, pero ha venido usted a molestar nuestra tranquilidad aquí en esta isla, nada, 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 la única forma, la única forma de que no te metamos en la olla, porque nosotros somos caníbales, ¿eh? Tiene usted que pasar tres pruebas, tiene usted que pasar tres pruebas, y si pasa usted las tres pruebas, pues a lo mejor le dejamos que usted arregle la avioneta y que se vaya de la isla, pero de otra manera, ¿cuáles son las tres pruebas, hombre? ¿Cuáles son las tres pruebas? Pues mira, la primera, la primera, se tiene usted que beber 20 litros de un amontillado que tenemos aquí en la isla, un amontillado que hacemos aquí, que tenemos aquí unos viñas aquí, que vinieron una vez unas viñas de jerez, y las aprovechamos aquí, escúchame, unas uvas de jerez, 20 litros en 10 minutos, se tiene que beber, bueno, bueno, venga, le echaremos cojones, lo segundo que tengo que hacer, ¿qué sería? Dice, pues mira, después tiene usted que cortarle la melena a un león, tenemos un león ahí, escúchame, el león lleva cuatro o cinco días en ayunas, estás mallado, y la fatiguita que puede pasar tú para cortarle la melena puede ser grande, bueno, venga, y por último, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Pues mira, tiene usted que satisfacer a esta muchacha, a esta muchacha, ¿eh? Tiene que satisfacerla usted en 10 minutos, tiene usted que satisfacerla sexualmente hablando, claro, bueno, venga, a ver si puedo hacer las tres pruebas, venga, pues venga, el tiempo empieza ya, vea, el piloto cogió el barril de vino y empezó a beber vino, y en 10 minutos se bebió 20 litros de vino, no vea, cogió un ciego que Stevie Wonder al lado suya tenía estigmatismo, tenía un colomón muy gordo, ciego que hay, y entonces, después del colomón, se metió en la cueva donde estaba el león, y empezó el león allí a rugir, y el león a gritar, y esta gente esperando allí, los lugareños esperando allí, y el león, y está allí, y total, los 10 minutos salió este, mira, todo arañado, con toda la cara chabado, todo el cuerpo arañado, y todo lleno de sangre por ahí, y con el ciego que tenía, dice, ahora, ¿a dónde está la mujer a la que hay que cortarle la melena? Hostia, que, 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 la yo, la yo tengo un repaso al león, y con la borrachera se había enterado todo igual, al revés, y con el colomón le enterró la cantidad allí con el león, para que digan que el orden de los factores no altera el productor, hombre, por dios, ¿cómo cambió la cosa? Dios, eh, ahora este hombre con el colo, coño, no sé lo que estaba haciendo, se me puso el león y dice, al león mismo hay que, hay que ratificarse, pobrecito el león también. Dios, bueno, al león le puso el ojo moreno, no me digas loco, el león le pareció, le pareció Beyoncé, después de los ventelitos de amontillado. Caramba, una leona, una leona. Bueno, pues, comandante ha venido Nolasco a presentarnos su tema, El pintor de sueños. Vamos allá. ¿Y de dónde la intrahistoria de esta canción, El pintor de sueños? Pues mira, El pintor de sueños es un homenaje al proceso creativo, ya no solo a las musas, sino a todo ese proceso que engloba desde que llega ese germen, esa semilla de inspiración, y después todo ese proceso para enjaretarlo, que como decía Picasso, que me coja trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Pues todo ese momento que yo creo que está imbuido de ese punto inicial, y por eso también me pareció muy propicio también el tema de meternos en el estudio de un pintor con manzanas, como dos autores, como dos artistas ahí creando, pintando, con esa metáfora, ¿no?, de creativa, ¿no? Comandante. Sí. ¿Usted cree en las musas? Sí, hombre, y es verdad lo que ha dicho Inolasco, que las musas te pillen trabajando, que, por ejemplo, cuando está uno escribiéndose cositas para contarla en los teatros, por ahí, para los monólogos, para los chistes y para cosas de estas, pues, claro, está uno delante del ordenador, o con un bolígrafo, con un papel, diciendo, venga, a ver qué puedo contar yo, pero que va, así de esa manera a mí no me sale, a mí a lo mejor me sale a lo mejor por la calle, que tú vayas por la calle y ocurre algo y dices, mira, pues esta manita estaba en la cola para comprar pescado, hay que ver lo que la dice a la de al lado y a partir de lo mejor, pues, batiendo tú del hilo, te hace una historia y es mejor, es mejor que te cojas haciendo algo que cuando tú te pones directamente a querer hacer algo, dices tú, ¿qué vas? A lo mejor no lasco se pone, venga, me voy a meter en el estudio a escribir una canción, así no te sale nada. Es el peor momento, Luis, es el peor momento, voy a escribir algo y no te sale absolutamente nada. Y a lo mejor a las 4 de la mañana te desvela y te vienen dos cositas a la cabeza y dices tú, ay, humadita, esto que bien sonaría esto por rumbita, que bien sonaría esto por tanguito y te levanta y lo escribe, ¿verdad? Eso no es la conclusión, Luis, que yo creo que es muy verdad, que las musas son sobre todo muy impertinentes, son inoportunas. Y una buena mayonesa, ¿eh? A ver, comandante, cuéntenos algún otro sucedido. Pues mira, así, cortito, dice uno. Cortito, cortito. Hay que ver Paco, hay que ver Paco con los celos, que es Artibler con los celos, todo el día con los celos, que celoso eres, chiquillo, venga ya, déjate de celos ya. Y dice, bueno, venga, Charo, todo lo que tú quieras, pero hasta que no salga ese tío de la cama yo no me acuesto. Y da allí un vasco, un vasco, un vasco que entra en una barbería. Y llega el vasco, gente allí, mira, venía que me afeitará, hombre, la hostia, epa. Venga, muy bien, la vamos a afeitar, hombre, le voy a poner a usted un poquito de espuma. A mí no me pongas espuma, la hostia, que yo soy de Bilbao, a mí no me vas a poner espuma. No, hombre, yo se lo digo porque aquí afeitamos a navajas, ¿no? Y tú sabes, le puedo hacer daño. Venga, la hostia, vas a poner a mi espuma. A pela, hombre, venga, venga, afeítame. Total, empezó ayer el barbero a afeitarlo y a los tres movimientos se le fue un poquito la navajas y le hizo un cortecito. Ay, perdona usted, caballero, de verdad. Ay, que no pasa nada, hombre, un pequeño cortecito, que yo soy de Bilbao, me va a amedrentar a mí un pequeño cortecito. Venga, venga, siga. No, hombre, siquiera le pongo un poquito de espuma, que es la hostia, que me estoy diciendo que me afeite usted a pelo. Bueno, venga, sigue el otro, sigue el otro día así, se le va la navaja un poquito y le cortó un casito de oreja. Ay, perdona usted. Y el vasco le dice, pues mira, será mejor que me ponga usted un poquito de espuma, dice el otro. Pero tú no eras de Bilbao, dice, bueno, de Bilbao, Bilbao, mi madre era de Córdoba. Bueno. Ay. Se la ha carabado, ¿no? Se la ha carabado. Qué bien le sale el acento, comandante, que es verdad, en Olasco. Muchos años que he estado yo en Guecho. En Guecho, sí, sí. Ahí va la hostia. Y cuando va por allí, supongo, y usted les habla en su idioma, vamos. Pues se tira en Arzólo, ¿eh, tú? Se tira en Arzólo, diciendo, mira, este que viene de Ereide, por aquí habla como si fuera de Irún. Bueno. Sí que ve, qué gracias. Comandante, un abrazo muy grande, vamos a terminar con el pintor de los sueños. Y me ha gustado, cuando he saludado a Olasco, hacía tiempo que no lo veía, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, comandante, ilusionado. Qué bueno. Qué estado más chulo, ¿eh? ¿Te acuerdas de los toy esos, de los muñequitos esos amarillos que se ponían en la sabita que ponía toy feliz, toy contento, toy ilusionado, es un estado maravilloso para comerse el mundo y que venga quien quiera que no nos tumba. Estoy ilusionado. Así que venga, le decimos a todos los andaluces que hay que estar ilusionado día a día. Bien, Olasco, bien. La ilusión, la ilusión al poder. Gracias, Olasco, mucha suerte. Muchas gracias. Andante, estoy contento de haberlo metido. Vamos allá, estoy contento. Adiós, adiós.